Vamos a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de patrimonio cultural que se está tramitando en este momento. Y lo vamos a hacer primero porque consideramos que este proyecto de ley es un retroceso respecto a la actual ley de patrimonio. Es una chapuza. Lo único que intenta el Partido Popular es tapar sus incumplimientos respecto de la ley de patrimonio que sí está vigente. Y todos aquellos incumplimientos del Partido Popular respecto de esa ley lo que hace es directamente aquello que no ha cumplido no lo incluye en esta nueva ley. Por eso nosotros vamos a presentar una enmienda a la totalidad porque esta ley no garantiza ni la salvaguarda, ni la conservación, ni protege los valores esenciales de esta comunidad en lo que se refiere al patrimonio cultural. Nuevamente el Partido Popular demuestra que cuando presenta una ley o cualquier cuestión referente a esta comunidad nunca lo hace pensando en Castilla y León, sino una vez más lo hace pensando solamente en ellos.